Hola chicas, mi nombre es Ari, les traigo este maquillaje. Bueno chiquillas, pues vamos a ver como recrea este maquillaje, espero y les guste. Y vamos a comenzar. Primero vamos a utilizar una brochita así. Esta es de Anastasia Berberle Heer, es en el número 12. Vamos a utilizar una pomada de Anastasia Berberle Heer, es esta. El tono es Deep Brown Pomade. Vamos a ver si quieren saber. Vamos a tomar un poco de pomada, ok. Solo un poco. Y lo vamos a aplicar en nuestra ceja. Vamos a comenzar de aquí. Y vamos a ir leyéndolo así. Ahora vamos a aplicar una sombra. Es esta de Anastasia, trae dos tonos, uno más claro y uno más oscuro. El más claro lo vamos a utilizar para aplicarlo al inicio de nuestra ceja. Y el más oscuro lo vamos a utilizar para ponerlo al final de nuestra ceja. Para corregir nuestras cejas vamos a utilizar este corrector que es de Cover Girl y una brochita así. Ok. Y comenzamos corrigiendo de afuera de nuestra ceja. Le vamos a dar la forma que nosotras queramos. Y también la vamos a corregir de la parte de arriba. Ok. Y con una brochita así vamos a difuminar el corrector que aplicamos. Ok. Ahora vamos a utilizar una máscara de pestañas que es esta de NYX en el tono Dark Brown. Y la vamos a aplicar en la ceja. Esto es para que la ceja quede mejor. Vamos a continuar con los ojos. Vamos a aplicar este primer de Urban Decay. Lo vamos a aplicar en nuestro párpado. Y con una brocha así lo vamos a difuminar. Vamos a utilizar esta sombra de BH Cosmetics y vamos a aplicar este tono más clarito con una brocha así miren. Y la vamos a aplicar en todo el párpado. Esto es para sellar nuestra prebase. Vamos a aplicar este café más oscuro. Este. Con la misma brocha lo vamos a aplicar igual en nuestra cuenca y lo vamos a subir. Vamos a hacer lo hacia arriba y hacia abajo. Si necesitamos más, tomamos más. Con una brocha así vamos a difuminar los dos colores que pusimos. Vamos a integrarlos bien. Vamos a mezclar esos colores porque queremos que se mire difuminado y no que se mire una línea. Todo es suavemente. Tomamos el pincel de la punta y difuminamos con movimiento circular. Con una brochita así en lápiz, en forma de lápiz, voy a estar utilizando este color más moradito. Y lo voy a estar concentrando solamente en la UV de mi ojo. Es donde yo quiero que quede un poco más resaltado. Entonces voy a aplicar en forma UV. Y del otro ojo pues igual, de la misma forma, un 7 invertido. Lo que queremos es para intensificar más el color, ¿ok chicas? Ahora estaré utilizando este corrector que es de NYX, con una brocha así, plana. Lo estaré aplicando en mi párpado móvil. Lo estaré trayendo hasta acá, acá arriba. Limpiaremos con el corrector. Ahora estaré utilizando esta paleta de BH Cosmetics. Y estaré utilizando este color morado. Este. Y lo estaré aplicando donde puse el corrector. Oh my God, está hermoso este color. Ok, lo estaré trayendo solamente tres cuartas partes de mi ojo. ¿Ven? Ahora con un lápiz así, en lapicito, vamos a estar tomando este color negro de la misma paleta de BH Cosmetics. Vamos a tomar un poco y lo vamos a aplicar en la parte UV de nuestro ojo. Vamos a aplicarlo en forma UV solamente. Lo vamos a aplicar en la zona UV de nuestro ojo solamente, ¿ok? Con una brochita así, sesgada, voy a utilizar este tono para aplicarlo en el arco de mi ceja y darle iluminación. Igual mismo, este mismo color lo vamos a utilizar para aplicarlo aquí al inicio de nuestro ojo. ¿Ok? Ahora voy a utilizar este primer de NYX con una brochita así, sesgadita. Voy a tomar y voy a aplicar un poco en mi mano. Voy a tomar y voy a aplicar aquí solamente en mi párpado fijo. Solamente ahí. Y con otra brochita así voy a aplicar glitter. Poquito, no mucho. Solamente quiero para que le dé una vista más bonita. Ahora vamos a utilizar este delineador, es de Maybelline. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita así, angular. Lo voy a estar haciendo mi delineado. Bueno, ahora voy a estar aplicando esta crema hidratante. Es una de mis favoritas y yo siento que hidrata muy bien la piel. No sé, a mí me encanta. Y vamos a estar utilizando un poco y aplicarlo en todo nuestro rostro. Y de primer voy a estar utilizando este de la marca Nivea. No sé, yo lo he visto, a mí me ha gustado. Lo he utilizado, he visto que muchas chicas lo utilizan. Y sí me gusta. Entonces lo vamos a aplicar en lo que es la zona T, que es donde tenemos la piel más grasa. Vamos a aplicarlo. Para proseguir a aplicar nuestra base. De base voy a estar utilizando esta que es de Maybelline. Es la Fit Me. Mi tono es el 228. Para mí se ha convertido en una de mis bases favoritas. No sé, me gusta mucho. Me gusta el acabado que tiene. Entonces lo que yo voy a hacer es poner aquí en mi mano. Y con una brochita así la voy a aplicar en todo mi rostro. Ahora con esta esponjita que es la Royal Technique voy a difuminar mi base. La voy a aplicar a toquecitos. No sé, a mí me encanta con esta esponjita. Tengo la Beauty Blender pero siento que las dos hacen un excelente trabajo. No importa que esta sea menos costosa que la otra. La verdad a mí me gusta. La he estado utilizando y siento que es perfecta. Perfecta al igual que la Beauty Blender, ¿verdad? Pero si no la tenemos podemos utilizar esta y perfectamente hace un excelente trabajo. Voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia Berber de Here. Es un contour en crema y con una brochita así voy a estar aplicando el corrector. Entonces lo voy a aplicar. Va a ser un triángulo invertido en esta parte de abajo de los ojos. Esto nos va a ayudar a cubrir nuestras ojeras. Lo vamos a aplicar aquí. Lo vamos a aplicar en nuestra nariz. En nuestra frente. Lo vamos a aplicar en la parte de acá. Lo vamos a difuminar con una Beauty Blender. O con una esponjita. Lo podemos difuminar con nuestro dedo. Pero para mí se me hace muy práctico la esponja. Vamos a difuminar muy bien. Ahora vamos a aplicar nuestro contorno. Voy a utilizar una mezcla entre estos dos. Y vamos a hacer roquita de pescado así. Y lo vamos a aplicar aquí. Vamos a aplicarla de este lado. Vamos a aplicar aquí debajo de la ribella. Vamos a aplicar aquí en la frente. Vamos a contornear nuestro rostro. Y vamos a aplicar aquí para contornear nuestra nariz. Ok chicas. Para dejar esa carita más perfilada. Y ahora difuminamos con nuestra esponjita. Todo el contorno en crema que pusimos. Vamos a difuminarlo. Voy a estar utilizando para sellar mi corrector. Este de Aspong. Es muy bueno. A mí me ha gustado mucho. Y con una esponjita así yo tomo y lo aplico. Eso es para sellar nuestro corrector que pusimos. Y lo voy a retirar con una esponjita así. Si queremos hacer el baking o el horneado. Tenemos que dejarlo más tiempo. Pero en este caso a mí no me gusta. Entonces voy a retirarlo. Ok. Y ahora con una brocha así voy a sellar mi contorno con esta paleta de Kat Von D. Voy a estar haciendo una mezcla entre estos colores. Y voy a sellar el contorno que puse en crema. Ahora lo vamos a sellar en polvo. Muy bien todo. Y con una brochita así voy a estar aplicando de este color para contornear mi nariz. Voy a poner de arriba hacia abajo. Aplico de arriba hacia abajo y luego en circulitos voy a difuminar. Con una brochita así voy a estar aplicando este bronceador que es de Too Faced. Tomo de los dos y voy a aplicar un 3 en mi rostro. Un 3 invertido. Ok. Un 3. Y lo traemos. Y con una brochita así voy a estar utilizando este rubor igualmente de Too Faced. Tomo. Vamos a sonreír. Y vamos a aplicarlo aquí. Aplicamos. Ok. Y ahora vamos a terminar los ojos. Voy a estar aplicando este delineador que es de la marca Urban Decay. Voy a estar aplicándolo en mi línea de agua. Es en un tono morado. Ok. Y con una brochita así voy a estar utilizando de los mismos colores que utilicé al principio una combinación entre estos dos. Para sellar este el delineador que puse. Ok. Voy a estar utilizando un poco de este y con mi ojo lo voy a aplicar aquí. Aquí lo voy a aplicar. Para iluminar la mirada. Voy a estar utilizando esta máscara de pestañas que es de Laura Heller. Me encanta. No sé. Te deja las pestañas muy bonitas. Voy a estar aplicando para enseguida poner las pestañas postizas. Voy a estar aplicando arriba y abajo. Voy a estar utilizando estas pestañas. Son de Ardell. Solamente que ya las he utilizado antes y las voy a estar utilizando de nuevo. Entonces vamos a aplicarla. Ahora voy a estar aplicando un spray fijador. Y a mi me gusta mucho este de Mario Badesco. Huele a rosas. Es riquísimo. Y en este momento voy a aplicar mi iluminador. Es este de Becca. El Champan Buck. Y me encanta. Entonces tomamos y vamos a aplicar el iluminador. ¿Alcanzan a ver chicas? Miren. Wow este iluminador. Me encanta. Lo vamos a aplicar aquí en el arco de cupido. Aquí en nuestra nariz. Aquí al lado. Y con nuestro dedito vamos a aplicar aquí. Ok chicas. Ahí. Ahora voy a estar aplicando este labial. Es el de Lolita. De Kat Bondi. Y lo voy a estar. A mi me encanta chicas. Me encanta el color. Y listo. Y pues así queda el maquillaje. Espero les haya gustado. Miren. No se si alcanzan a ver. Bueno chicas. Si les gusto el video. No se olviden de darme un dedito arriba. No se olviden suscribirse en la parte de abajo. Pronto les traigo más videos. Espero y les haya gustado. Y que tengan un excelente día hermosazo. Besos. Y muchas gracias por ver el video. Ok. Nos vemos prontito. Bye.